Sergio Peña, Pedro Gallese y jugadores peruanos lloran tras la goleada de Brasil ante la selección peruana. Dura derrota ante el Scratch. Iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información mis amigos peloteros. Perú sufrió una derrota contundente de 4-0 ante Brasil en las eliminatorias para el Mundial 2026. Ver aquí, el equipo dirigido por Jorge Fosati se fue al descanso perdiendo 1-0. Rafinha de penal. En la segunda mitad, la Scratch amplió su ventaja con otros 3 tanto más, otro de Rafinha, Andreas Pereira y Luis Enrique, lo que dejó a la Blanquirroja en una situación complicada tras un juego dominador de la selección carioca. En la conferencia de prensa, el entrenador del elenco nacional habló sobre el rendimiento de sus dirigidos enfatizando que el segundo tiempo fue un momento crítico para el elenco. Además, criticó las decisiones arbitrales, especialmente el penal que se cobró tras la presión ejercida por los jugadores brasileños. En esta fecha doble, tras ganar a Uruguay 1-0 y sufrir esta nueva derrota, Perú cierra con 3 puntos de 6 posibles. El equipo, de alguna manera, se desdibujó en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo fuimos bastante sólidos y tácticos, pero no de entrada, pues ellos tenían mucha libertad para manejar la pelota en la mitad de la cancha y ahí ordenamos un posicional y me parece que después de ahí fueron muy pocas que las situaciones que pudieron crear, indicó el uruguayo. El charrúa expresó su molestia por la decisión del árbitro de cobrar el primer penal en el que Carlos Zambrano tocó el balón con la mano. No entiendo por qué cambió la opinión el árbitro porque él había hecho señas que sí vio el brazo, pero después de golpearle el cuerpo, y eso fue lo que pasó. No entiendo qué le mostró el VAR que lo hiciera cambiar, sostuvo al respecto. Eso sí, el nono admitió que el equipo de Dorival Jr. fue superior en los 90 minutos. Es un golpe duro. Brasil fue superior en el segundo tiempo, sin duda, y creo que se debe especialmente a que, si este tipo de partidos no los llevas con un orden estricto, cada pelota que pierdes te la pueden hacer cobrar muy duro y eso fue lo que hicieron. Eso hace que el partido termine con esa fea imagen que dejamos que nos duele en el alma. Es bien complicado si no tienes la paciencia de esperar algún momento que te sea favorable y hacer que el mal no sea mayor. Ese equilibrio fue lo que nos faltó en el segundo tiempo, añadió. La última vez que nos pasó esto fue contra Ecuador y fue al inicio del segundo tiempo. Por ahí nos faltó mayor atrevimiento, mayor llegada, pero el resultado parcial se mantuvo. Esto que nos pasó hoy, si pongo un paralelo desde que yo estoy, fue ante el golpe de la expulsión de Miguel Araujo contra Canadá en la Copa América, que quisimos seguir jugando igual pero no supimos ser pacientes y ordenarnos para que el rival no nos pudiera hacer lo que nos hizo hasta ahí, sentenció Jorge Fosati. ¿Qué dijo Carlos Zambrano tras la derrota? Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores. Fueron las primeras palabras del Kaiser en la transmisión de Movistar Deportes. Igual este partido era para buscar un empate. Brasil no es su mejor selección, pero tampoco estamos en nuestro mejor momento nosotros. Ahora a levantar cabeza. Lo que tenemos en mente es ganar en casa todos los puntos posibles y de visita rescatar uno que otro punto, agregó. Bastante amplio, que nos duele obviamente. Veníamos a intentar ganar el partido, que era lo que necesitábamos, lo que necesitábamos, sumar de a tres o sumar. Y sabiendo que Brasil es una plaza difícil con una selección, tenemos que prepararnos para la siguiente fecha, que es importante y creo que a pesar del resultado la selección está bastante fuerte y ahora tenemos que ser fuertes mentalmente para levantarnos de esta situación. ¿Fuertes mentalmente? Sí, bueno, hace cuatro días jugamos un partido contra Uruguay, lo ganamos, éramos los mejores, ahora no somos los peores, o sea, no somos ni mejores ni peores ahora. Simplemente es levantarnos, trabajar, mantenernos fuertes y seguir hacia adelante. En lo poco que seguramente Fossati habló en el vestuario postpartido, ¿qué cosa les dijo? No hemos hablado todavía, no hemos hablado todavía. Vamos a ir al hotel, vamos a hablar en el hotel seguramente, pero todavía no hablamos de nada. Bueno, en cualquier caso, ¿el partido se termina en el 1-0? ¿Cómo? O sea, ¿el partido se rompe en el 1-0 o en el segundo? No, bueno, nosotros nunca bajamos la cabeza, intentamos, a pesar de que estábamos con el resultado abajo, intentamos revertir la situación, pero es así, Brasil es una selección bastante fuerte, nosotros hemos cometido errores y ahora es trabajar, concentrarnos en lo que viene y tratar de corregir los errores que hemos cometido hoy día, no queda de otra. ¿Cuál fue el principal error hoy día? No, bueno, hemos tenido errores en varias situaciones, es cuestión de ver los videos, analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y así hacernos más fuertes para la siguiente fecha. Te agradezco mucho. A ti. Sí, duele perder así, porque veníamos con mucha ilusión después de haber jugado un gran partido con Uruguay, venimos a robar puntos aquí, pero este resultado no nos va a hundir. ¿No nos va a hundir? No, 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 todo lo contrario, el grupo está con mucha ilusión de sacar esto adelante. Sí, como te digo, duele perder, tener un resultado así, tan abultado, pero no nos va a tumbar. ¿Qué pasó en el final del primer tiempo? Sobre todo en el reclamo tuyo que te sacan a María, y cómo se produjo toda esa instancia. Y nos corta, nos corta un contraataque para nosotros. Voy, le digo que estaba cobrando muchas faltitas a favor de Brasil, y de repente me saca a la María, le digo, ¿en qué momento te falta de respeto, en qué momento te he hablado mal? Y me saca a la María, me condiciona para el próximo partido, porque sabía que yo tenía una María. No se le podía decir nada, me parece que le faltó más personalidad al árbitro, cobraba cada faltita a favor de ellos, hacía la fácil, cobraba faltita a favor de ellos, y porque nosotros cerramos, pero... Pero el árbitro te sacó, como se dice, querido, obviamente, ¿no? Porque tú el primer tiempo lo terminas realmente muy molesto, y como pocas veces te hemos visto, reclamándole a él, justamente en el medio tiempo, ¿no? Esto que estás marcando recién. Sí, porque primero me acerco bien, me acerco a hablarle, y me saca a la María, y eso fue lo que me sacó, porque sabía que me podía perder el partido con Chile. Muy bien. Ahora, el equipo, ¿cómo los intuyes a tus compañeros? Tú me das una declaración tuya, que es, nos vamos a levantar y vamos a poder tener la capacidad de levantarnos, pero ¿cómo los intuyes a todos en esa dinámica de querer remontar el momento anímico de acá a un mes? Tenemos que primero prepararnos bien, tenemos que arrancar de ahí, ahora seguro vamos a hablar en el hotel de que esto que no nos tumbe, que tenemos que levantarnos, el resultado fue doloroso, sí, pero todavía tenemos muchos partidos. Brasil es demasiado buen equipo para Perú. Creo que el resultado de hoy, más allá de los dos penales que nos cobraron, nos dominaron al principio, por parte del segundo tiempo también, pero nosotros vinimos a ver nuestro partido, que era defender bien, y por ahí tener peligro de vuelo en algunas ocasiones, pero bueno, eso ya está. Superior, bueno, ellos aprovecharon su localía y ya está. Más allá de que no estés contra Chile, porque va a pasar que no vas a estar, ¿cómo va a ser jugar justamente ese partido con Chile, los dos coleros, los dos venimos de derrotas feas en esta jornada, cómo va a ser ese reencuentro con Garica, cómo intuyes el partido de Lima dentro de un mes? Chile es un partido, creo que es un equipo que es un rival directo para nosotros, más allá que esté, ahora que estemos los dos coleros, es un rival que tenemos que en casa sumar de a tres. Y bueno mis cracks, así terminamos con un video más de Gol Viral, gracias por vernos y hasta la próxima.